NK Parking System presenta el nuevo porta matrículas con doble sistema de ayuda, cámara de visión trasera y sensores de parking. Con este nuevo producto, aparcar ya no será complicado. Es muy económico y fácilmente instalable en la mayoría de automóviles. La cámara se conecta a una aplicación para smartphone, iOS o Android. Funciona con señal wifi y presenta una calidad en alta definición. Coloque su móvil en la parte delantera del coche donde tenga un buen ángulo de visión. Permite la visión desde la parte posterior del vehículo siempre que esté engranada la marcha atrás, evitando de esta manera golpes y atropellos. A partir de ahora, aparcar será más fácil y seguro con NK System. ¡Gracias!